¿Se acuerdan cuando Jorge Nery ya se desmayó? ¿No lo vio? ¿Qué está esperando? Usted tiene que verlo para que esté al día con todo lo que sucede en combate. 90.99 envía la palabra golpe. Golpe 90.99 y vamos a ver la imagen clarísima de todo lo que sucedió ese día. Nosotros comenzamos hablando, Jorge se sintió mal y de ahí no le cuento porque usted tiene que enviar 90.99 en palabra golpe. Seguimos con más de combate, Jorge. Compañera, seguimos con más. Oye, yo pregunto esta a los chicos. Señor Gabo, tengo una inquietud. Dígame, ¿eh? En tocor, en tocor. Oiga, es verdad que le han traído un carro de helado al nuevo. Un carro. Estando a las chicas. ¿Es helado en serio? Pues. Ah, es helado de verdad. Pero, ¿de cuántos sabores? ¿Cómo es? ¿Tres sabores? ¿Tres sabores? ¿Tres sabores? Con barquillos. Me imagino. De poco y de naranjilla. Y con barquillos. Con barquillos. Con barquillos. Eso por una parte. Pero lo otro loco. Usted no sabe, compañera. Yo no sé. ¿Qué no sé? De nuevo, al parecer, le dio un pico a Isis. Mire, mire. No, eso es insólito. Tu piña, espérate un latito. No lo pongas. Tu piña, ven acá. Ven, ven. Ven, ven, ven. Tranquilo. No veas. Yo sé que el desgoraje hasta el copete se está caído. Eso duele. Mira, mire, ya no viene lo que va a pasar a continuación. Póngale play. No, no. Eso duele. Está crepa. Ay. Y no está, no, ella, no, ella. Y la otra. Por si acaso, ella no está feliz, no está feliz. No está contenta. Ella está, toda la vez está disimulando. Pero la otra, como que no ha comido en años. Ven, mire. Por Dios. ¿Cómo se hace? Como que no le dan almuerzo y cena aquí. ¿Usted qué opina de eso, compañera? Mire, mire. Mire, mire. Estoy asustada, no. Tu piña, por favor. Tranquilo. Bájate el cincillo. Póselo en los ojos. Miren lo que está reclamando. Regresa, regresa ya. Pila, regresa. Por favor. Mira, tu piña. Yo creo que ese cincillo siempre tuvo un porqué. Siempre tuvo un algo. Un algo. Una razón. Ese tu piña, ese tu piña, eso tiene que venir acá. Ya, eso es todo. Ya, tranquilo, que ahí no pasa nada. Podemos ir para el programa de largo. No, no. Yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Yo, en su lugar, no estaría de acuerdo. No estaría riéndome. No estaría al lado de la persona con la que se me está vinculando. De esa manera, por favor. Háganse respetar. Y mire que se chupa la muela del helado, la otra. Y usted está que se chupa la muela, efectivamente. Sáquese la nana y que todavía tiene helado. Sí, ya, ahora sí. No, era mentira. No tengo ningún compromiso. Que desde ando pretendiéndome es otra cosa. Ah, ahora sí, será difícil. Ah, yo no sé, pero qué pena. Que es un compromiso con nadie. Y si ya, pues si llega la persona nueva, ¿qué tal? No, mejor no diga nada, que en serio te estás hundiendo. Ya, en serio. No, eso se acabó. Tranquila, tranquila. Lo peor de todo es que están las cámaras y vamos con todo así. Bueno, señores. Sabe que ya, cambia esa canción, por favor. No, 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 inque más a la situación. Mejor vamos a cambiar de tema, compañeras. Por primera vez en combate se viene la semana de talento. Así es, todos los ritmos latinos. Los chicos van a tener que enfrentarse. Van a ver seis parejas. Tres noches y ritmos diferentes, pero sobre todo el ritmo latino. Los chicos opinaron. Algunos saben que algunos estaban muy contentos con la noticia, pero otros como que no les gustó tanto. Veamos la nota. Chicos, ¿qué van a hacer para esta noche de talentos? Van a tener triple noche de talento. Yo estoy emocionadísima. Creo que es una de las más emocionadas que está. Ya estoy pensando, ya viendo los horarios para ponerme de acuerdo bien con Gordon. Te pido, por favor, Yomaira, que entrenemos bastante, 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 porque para que se me quede a mí la coreografía es un poco dura. Entonces, este reto es de Yomaira. Si me hace bailar a mí, Yomaira, prueba superada. Todavía están nuestras cabezas como que dándonos ideas y todavía no sabemos como que vamos a poder hacer. Yo quiero actuar. Susiño. Es actuación. No te pongas celoso, tu fiño. Anoche te vi con tu fiño. No me gustó lo que pasó con él. Y Cleo. Cleopatra. ¿O cómo prefieres que te llame, mi amor? ¿Qué prefieres que te llame, mi amor? Baila. No, no, no. Es que tú fuertes el baile. Yo no sé bailar. Bien. No, 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 no. No. Es intocable, hermano. Yo voy a tener que tocar a este hombre, porque es mi pareja de bailes. Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que es tristeza. Yo no sé lo que es tristeza. A ver, este es uno de los bailes. Y otro, otro baila. Otro baila, a ver. Dios, corra, papá. Me subo por la casita, te subo y te subo en el copete que en mi casa hay un cabrón. Me subo por la casita, me subo por la casita, me subo por la casita, Se enciendan por todas las luces, sabe canción. Otra ladrón. Me canté, me canté, me canté. Yo, con la niña, vamos a bailar reggaetón y... hasta el suelo. Yo creo que sí reggaetón porque veo que ella mueve bien las caderas y todo. He visto en todos los reportajes y yo creo que sí, yo creo que pega para el reggaetón. Tiene que amor tan bonito, tu casa el reggaetón está encendido, como se le mata arriba que es de mí. Compañera. Si vieron a esa Rafa, yo se la enseñé a Teté. 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 Teté, está bien que... Yo usted no diría eso. Yo usted no diría... ¿Sabe qué? Dos cosas. Primero, Ana Paula... Ana Paula no pierde tiempo para toquetear a Pepe Tola. Es la primera vez. Le quiere sacar la toalla y eso, así que pida a Yomaira. Y para Teté, ¿sabe qué, Tufiño? Pásale una llanta de un carro por la cadera y se soluciona eso. La verdad que pasa en una licuadora esta mujer. Hablando, hablando de tanta polémica, bueno, mucha polémica ha traído el nuevo participante. Ni bien lo conocemos, solamente sabemos el nombre de ese pobre angelito. Se llama Martín, él no ha hecho nada. Él solamente ha venido con muchas ganas de... Sí, a combatir. O sea, el tema es tan inocente. Ana Paula, Ana Paula, yo creo que tú tienes cara de que quieres conocer a un gallo. Sí, yo quiero... ¿sabe qué? Un picudo, un picudo. Ana Paula, escuchenme una cosa. Usted es San Mateo, el de Quito. Aunque San Mateo le enfalme, también sería bien. Las escrituras están a nombre suyo en San Mateo o... Escuchenme una cosa. El de Quito, usted es San Mateo. ¿Qué le parece esa mezcla? Cuidado con lo que va a responder. Jorge, Jorge, el ex novio es de Quito. ¿El ex novio es de Quito? Sí, ¿sabe qué? Entonces hagamos un refresh. Prestenme acá. ¿Dónde está el antifaz? Prestenme acá. Ahí va. Venga acá. Hagamos una cosa. Por si acaso se propase, yo la voy a acompañar. ¿Producción puedo? Sí. Mientras... Dele, dele, dele. ¿Sabe qué? Mientras... Engánches, enganches. Aquí estoy. Engánches. Sí. Agarre con confianza nomás. Agarre con confianza. Te digo que agarre con confianza, sí. Lo que pasa es que... No es el cinturo. Cuidado, que Ana Paula acuerda de que ella tiene una atracción por ti. Miren, mientras ella conoce el nuevo, yo voy a conocer el carrito helado. Ya vengo. Se sabe querer quedar con los dos. Vamos, vamos. Ana Paula es cosa seria. A ver. Ana Paula va a querer bailar con los dos, que los dos le dé helado. Ya. Mucho cuidado. ¡Ey! 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 Ana Paula, espérense. No se va a caer. Ana Paula, no se va a caer. Del brazo. Del bracito está bien. Eso, ya. Mira cómo la agarra. Ana Paula, cuidado. Ana Paula. La agarra más fuerte que él. ¡Ey! Producción. Pueden ser la mejor Ana Paula. No. Ahí está Karina, ahí está Karina. Ana Paula. Del brazo. Ana Paula. Eso, ahí. No, no. Del brazo. Ah, del lado izquierdo. No. ¿A dónde me quiere llevar? No. Vamos a que conozcan. Vamos a que dice que el carro del lado todavía está lleno. Ven un ratito. Ana Paula está contentísima, porque en caso creo que ni siquiera va a querer llegar. Ella quiere que el trayecto sea eterno. ¡Ana Paula! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué le dije Jorge? ¡Compañera! ¡Ana Paula! ¿Dónde está Jorge? Ya se la llevó. Se la llevó a San Mateo, para ver televisión, para verlo con el led en San Mateo. Ya está. Se la llevó a Jorge. Compañera. Pero yo no... El nuevo participante dice que quiere que Ana Paula se olvide totalmente de Jorge Vedia. Así que lo vamos a ver si vale. Martín, el juego. Baila bonito. Viene desde la capital de la república. Baila bonito. Martín. No lo podemos ver muy bien todavía, pero vemos que es alto. Es suco. Tiene su buen músculo. Tiene bonito nombre. Viene de una de las ciudades más lindas del mundo. Viene de la capital. Viene de Quito. Eh... ¿Qué más le dije? Viene con la... Toda la actitud de ganar. Y la gente... Desde el parque Carapungo. Vamos a estar en compas de... Miren. ¿Qué pasa ahí, Dominica? ¿Qué le dije? Ana Paula va a querer bailar con los dos. Esa chica es así. Esa chica es así. Esa chica es así. Quiere los ojos para el baile. Jajaja. Pero mira a la otra. A la Paula. No, no le gusta. Terrible, eh. No le importa nada. Ya me vi todo salmatorio. Lo que no sabe es la Paula cuando terminaron los helados. A la Paula. Sube tu mano. Arriba la mano. Sube tu mano. Arriba la mano. Sube tu mano. Arriba la mano. Sube tu mano. Arriba. Arriba. A la Paula. Está. Que viva Quito. Pedacito a pedacito. Pero miren. Se puso romántica la situación, claro. Después de un buen dancing, pero a la cereza, ahí está comiéndose a la cereza, por si acaso, como él es de la capital, la otra es de San Mateo, van a vivir en la casa combate. Así que váyanse poniéndose de acuerdo las horas de llegada, de salida. Se van a hacer mejores amigos, mejores amigos. Van a llegar al canal juntos, van a almorzar juntos. O sea, va a ser la primera persona que vea cuando Ana Paula se levante. Ana Paula le va a cocinar. Solo me dicen que, Ana Paula, no sé, han perdido todas las llaves de los otros cuartos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ana Paula metió todas las camas en un solo cuarto. Vaya tormenta, los dos van a cantar debajo de la cobija. Ay, qué miedo. Qué miedo, ya lo quiero ver. ¿Qué tal es el helado? Le voy a decir una cosa. Cuando se puso romántica la situación, yo por aquí quemé a la derecha. Pero le voy a decir que es una carreta del helado espectacular. De verdad. Y lo que está comiendo es cereza. ¿Y por qué no tenemos un helado por acá? Oiga. Dice la hostera. Y eso que estaba a dieta, dice. Miren. Dice que estaba a dieta. Dice que se come el tarro entero helado. Dice que quiere más en la casa. ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo le voy a decir algo, señor La Voz. Dígame, Lidia. Martín parece que tiene un serio problema de cintura. Se contracturó. Lo que pasa es que este chico es muy roposo. Oiga. Nos vamos a ir a la pausa, pero le traje un recado. Le traje un recado. Un recado. Lo que pasa es que Martín me estaba diciendo... ¿Qué te está haciendo? Oiga, ya. Ya me importa, no en serio. ¿Alguien lo para? Bueno, ya, ¿sabe qué? Ponga orden, querida. Martín me dijo, Martín me dijo... Jorge, no seas seguro. Mira, Doménica, que si puede venir un momento para que tenga un regalito. Un regalito, dice. Un regalito, el helado. Pero, no. Tiene, pero, oiga, tiene una mesa ahí de frutas, helado, cerezas y todo. Muy bien. Porque no sabe que soy buen día. Bueno, Nuevo Man, está histérico, ya ha llegado al canal, está por aquí. Lo único que nos hizo fue así. Cuidado, ustedes. Pero no para nosotros. Que van a robar cabezas. Allá. Mientras no seamos nosotros, compañeros. Cuidado, ustedes. Después del corte, más claro. Si van a robar cabezas, voy a comer helado ahora. Y al regreso, cortar cabezas, no me engordo. Vamos a la pausa, ya venimos con el combate. ¿Sabe qué? Nos vamos a la pausa, pero mire ese video. Pila, ojo. Combate. Haya, ya, ya. ¿No hay ojadá? Noway air. Queda, ya, ya. Queda, ya, ya. Combate.